Hola gente, soy Dr. Jofreve, estamos acá en Battlefield 3 en Caspian Border Me dieron ganas de jugar un... oh no, un servidor de Brasil, no, la puta madre Me dieron ganas de jugar un Conquest y qué mejor mapa de Caspian Border Tenían ganas de subirme a ver si puedo subir a un avión o a algún helicóptero Eso vi, pero el otro que no era, a Javo, que lo llaman a Javo, a Javo, que no es así A ver, servidor de Brasil En serio En serio Es que odio, esto me pasa solamente en este juego Es que esto me pasa solo en este juego Es que toda la mierda ahora Tengo que volver a parar y volver a empezar a grabar otra vez Dios, qué bronca Encima de un servidor, no sé cuántos tickets, creo que de 200 tickets O sea que si empiezo a grabar otra vez desde acá Se va a hacer súper largo Así que gente, estos fails son los que me pasan Espero que, no sé, les guste Dejen like favoritos si les gustó el fail Nos vemos en la próxima, un abrazo